1 1 Para 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 darte horas Ven conmigo no me dejes sola Para para iso de aventura Porque i m a prisioneira Para 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 darte horas Ven conmigo no me dejes sola Para para iso de aventura Porque i m a prisioneira CERCO INOCENTES MIS OJOS ESTÁN EN TI MOVIÉNDOME EN LENTO ME BUSCAS ARMIENTES TOS LABIOS ESPERÁNDOME AQUÍ QUE TEN TOCIA LO ENCUENTRO Y YO TE GUSTO, TE GUSTO, TE GUSTO, TE GUSTO ASÍ Y LA GENTE SABE, SABE QUE SOY PARA TI Y YO TE GUSTO, TE GUSTO, TE GUSTO, TE GUSTO ASÍ LA GENTE LO SABE, LA GENTE LO SABE SUBE, SUBE PARA, PARA, PARA DARTE AHORA VEN CONMIGO NO ME DEJES SOLA PARA PARAÍSOS DE AVENTROLA PUMI AMA PRICIONERA PARA, PARA, PARA DARTE AHORA VEN CONMIGO NO ME DEJES SOLA PARA PARAÍSOS DE AVENTROLA PUMI AMA PRICIONERA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!